Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar haciendo un programa, un programa, una maratón especial. Yo había prometido otra maratón previa, pero ¿saben qué? Debido a los acontecimientos de público conocimiento, es decir, la muerte de Maradona, la muerte del 10 argentino legendario, la muerte de quizás el mejor jugador de fútbol que pisó el planeta Tierra, nada, he cambiado de parecer, estoy haciendo streamings en Twitch, viendo partidos de la selección de Maradona y también ahora se me ocurrió, dije, bueno, ya que vengo con las reacciones musicales, vamos a reaccionar a todas las canciones musicales que se le dedicaron a Diego Armando Maradona. Bueno, por ahí no sé si voy a reaccionar a todas porque realmente son infinitas, pero sí, elegí un par y voy a reaccionar a ese par de canciones. A un par, no, elegí varias, un par son dos, elegí un montón. Así que bueno, voy a empezar, para mí, una de las mejores canciones que se le han dedicado a Diego Armando Maradona y es la canción de Los Piojos. La canción de Los Piojos a mí me vuelve loco, me encanta esta canción, así que voy a empezar reaccionando a esa canción. Si vos estás entrando por primera vez a mi canal de YouTube, te comento que tengo un montón de videos para que veas, vas a poder ver desde reacciones musicales, reacciones de fútbol, de todo, o sea, tipo tutoriales, tengo videos de cocina, videos de viajes, en fin, lo que te recomiendo es que te suscribas en este momento, entres y te fijes todo lo que hay para vos. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema Maradó de Los Piojos. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sinjeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un diez en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie, todo el país con el corriendo va, caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, el papá de las novenas no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Maradó, 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 Maradó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!